¿Qué es el presupuesto del presupuesto? Entonces, eso será lo contrario de lo que se busca, sería una burla, digamos, al electorado, en lugar de que estén comprometidos y que rímen vueltas al electorado. En el caso de diputados, también algo puede pasar al respecto en la medida en que manejan ciertos presupuestos para gestión, eso los pueden usar también para buscar su reelección a la mala, no haciendo buen desempeño. Pero también el problema es que el que decidan buscar la reelección o no, no va a depender de ellos, sino de su partido. Entonces, en realidad, el legislador va a estar buscando quedar bien con la dirigencia de su partido, más que con su electorado. Quien decide si se lanza por la reelección o no debe ser el propio representante, debe tener derecho a decir, yo me quiero reelegir, no es mi partido el que va a decidir si yo me reelegio o no, soy yo. Y ya verán los ciudadanos, mis electores, si me refrendan o no me refrendan. Se aprobó la reelección después de muchísimo tiempo en México, de mucho debate, pero con trampa, o sea, desvirtuado, de origen. Entonces, no va a servir para lo que se supone que debe servir. Y aunque tengamos esto formalmente reelección, nuestra democracia representativa seguirá siendo incompleta. Seguirá siendo una partidocracia. Los beneficios que debería traer la reelección no están porque, así como lo presentaron con ese requisito de que sean los partidos los que refrendan la reelección de los legisladores, lo desvirtuaron. Es una burla más de los partidos sociales, los ciudadanos.